Contando con la presencia de la familia encabezada por su madre Alba, del que en vida fuera René Maldonado, activo socio muy querido por todos, el Deportivo realizó la cena aniversario, muy elegante por lo demás. Todos con mucho respeto y cariño recordaron al socio, al amigo, al funcionario. Su presidente, Washington Maldonado, se mostró nervioso, quería que todo saliera tal cual se había planificado. El Deportivo lleva el nombre de René Maldonado y se hizo a través de todos los socios, funcionarios, entonces es una bonita obra y que ahora se vive el cuarto aniversario del Deportivo. Muy lindo y como siempre y todos los años nos ha ido muy bien. La oportunidad de la presencia de cantantes municipales le dio a la fiesta un carácter muy especial. Todos, más o menos, se ganaron el cariño de los socios del Deportivo, que con aplausos le demostraron su agradecimiento, además de estar y alear las melodías que interpretaron. También, Paola, Ana María, Barbarita, Luis Muñoz y la gran actuación del Grupo Salsa Latina. La madre de René Maldonado agradeció el gesto del Deportivo al invitarle a la cena. Recordó a su hijo con un dejo de tristeza, al igual que sus hermanos. El Club Deportivo René Maldonado desde sus inicios ha ido de menos a más. En el fútbol de la Liga Magisterial van punteros, practican natación, vólibol, entre otros deportes. En Foktor renovaron el conjunto para futuras presentaciones. Están agradecidos por el respaldo de Conudesi para desarrollar sus actividades durante el año. Un beneficio, un esfuerzo y una vez más, compartiendo con la familia, compartiendo con ustedes, los socios, la gente de la Corporación Salud, Educación y Cultura.